A pesar de las medidas de higiene que hay que tener en cuenta y que ya no entramos en cualquier establecimiento como antes, las tiendas de ropa empiezan a funcionar casi con total normalidad. Al entrar, imprescindible desinfectarse las manos o utilizar guantes, que nos facilitará el propio comercio. Y ya podemos pasar a ver y tocar las prendas. Tengo la opción del gel de manos, que yo creo que es suficiente ya para que si están bien limpias, tocar la ropa. Y si no tengo la opción de los guantes, por si alguien no quiere usar gel porque le daña la piel o lo que sea, la opción del guante. El uso de la mascarilla también es obligatorio, entrar con mascarilla. Y nada, pues ya una vez así, pues pueden ellos elegir la ropa así. Yo le intento ayudar y decirle qué es lo que van buscando exactamente para así yo orientarme un poco. Y entonces yo ya me voy derecha a lo que ellos quieren y le voy sacando yo la ropa. Todo, desde luego, todo está desinfectado el probador antes de que entre, porque hay muchos clientes que se quitan los zapatos, ponen los pies en el suelo. Entonces todo el suelo va siempre con lejía después de cada uso del probador y al entrar por la mañana y varias veces al día por las zonas de paso. Y nada, después la ropa yo les digo que no me la saquen del probador, que la dejen dentro, para que no se me mezclen y empiecen a ponerla en sitios donde después de haberse la probado, entonces que la dejen dentro del probador. Y esa ropa yo he habilitado una zona de limpieza, un percherito libre donde voy colgando todo lo que se han probado. Y esa ropa pues yo ya la desinfecto con la vaporeta. Elena es empresaria y tiene dos tiendas. En una de ellas vende bañadores y bikinis, quizá las prendas más delicadas de todas las que nos permiten probar antes de comprar. Son más íntimas y requieren un cuidado más especial. Por ello, para que se puedan manipular con normalidad y a la vez garantizar al cliente su higiene, utilizan productos desinfectantes no agresivos con los tejidos. Una vez que terminan de probársela, tenemos unos cestitos donde van todos los bañadores que se han probado, los dejan en el cestito. Y luego esa ropa se desinfecta con alcohol de 70. Igualmente hemos comprado allí una plancha también de vapor, una vaporeta, y con vapor de agua a 100 grados centígrados, pues se desinfecta prenda por prenda por todas las zonas, por todas, vamos, son prenditas pequeñas, pues todo, todo tiene que ir desinfectado. Y también se desinfectan los cestos, se desinfecta el probador completo. Y para cumplir la normativa y a la vez seguir la moda, la novedad en venta son las mascarillas. Confeccionadas en diferentes telas y acabados son un reclamo para completar el conjunto esta temporada. Tengo para niños, desde los niños desde 3 años, que aunque no son obligatorias, están comprando para bebés también, hasta 10 añitos. Y son, pues, como veis, de dibujos de Disney, muy graciosas y vienen mucho para las mascarillas de niños. Y luego tengo las de adultos, y tengo en estampado, en tipo pliegue, como las quirúrgicas que lleváis vosotros, o bien la mascarilla de este tipo así que llevo yo, que son muy cómodas, que son de tejido de algodón. Llevan el filtro incorporado, que no es del filtro que se quita y se pone, sino que lo lleva en la parte interior. Llevan doble capa y son lavables a 60 grados centígrados, con lo cual se desinfectan. O igualmente se esterilizan con las planchas de vapor, o sea, no hace falta tampoco lavarla a diario. Son mascarillas que llevan la doble capa, son de algodón 100% y llevan por dentro la capa protectora. Y de este modo han vuelto al trabajo, con las novedades en cuanto a medidas de seguridad e higiene que marca la normativa, pero con la ilusión de poder afrontar bien la temporada de verano, después de ese largo periodo en el que todos los comercios se vieron obligados a cerrar. Gracias. Gracias.